¡Suscríbete! Solo soy una mujer montaña que se siente llena de paciencia Solo soy una mujer montaña que observa sin juzgar Solo soy una mujer montaña que se ensueña con la luna llena Solo soy una mujer montaña que regala vida y paz Cuídame, yo soy tú, cuídame, yo soy tú, cuídame, cuídame, cuídame Solo soy una mujer montaña que pervive en cientos de miradas Solo soy una mujer montaña que resiste el huracán Solo soy una mujer montaña que ha sido testigo de la guerra Solo soy una mujer montaña que se calla y siente agotada, cuídame, cuídame, Yo soy tú, cuídame, yo soy tú, cuídame, cuídame, cuídame Solo soy una mujer montaña que se siente llena de paciencia Solo soy una mujer montaña que se siente llena de paciencia esty pool, cuídame, 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 cuídame